Pues mañana movida, seguimos con información de última hora. Ramón Ramírez, vámonos contigo directamente. Adelante. Gracias, Lili. Muy buenos días. Es el Boulevard Puerto Aéreo a la altura de la calle Norte 9, la Colonia Industrial Puerto Aéreo, a la Alcaldía Verustiano Carranza. Un aparatoso accidente, Lili. Este vehículo Mazda con placas de Morelos, pues terminó impactado en un poste que prácticamente voló por varios metros justo frente a una agencia de automóviles. Ha llegado una ambulancia de la Secretaría de Salud para atender a esta mujer que quedó prensada por algunos momentos porque el impacto fue justamente del lado del piloto de esta unidad, de este vehículo particular. Hay muchas piezas regadas de este vehículo que quedó incrustado en este poste. El poste desde donde estábamos, Lili. Quiero que veas hasta dónde quedó este poste. La base quedó completamente arrancada. Se llevó algunos cables. Hay cables colgados, así que puede ser también un factor de riesgo que se debe de atender. Aquí quedó el poste. El vehículo ya ha sido remolcado por los bomberos. La unidad de bomberos que llegó hasta este sitio para quitar prácticamente la puerta de este vehículo y poder rescatar a esta joven mujer que ya está siendo atendida por paramédicos. Los policías han llegado también a este sitio, han estacionado sus unidades en un carril para evitar que haya alguna situación que lamentar adicional a ello. Mientras tanto, se está en espera de que llegue el personal de transportes eléctricos. Por supuesto, aquí pasa el troleboz. Ya se quedó detenido ahí atrás, ya no va a poder avanzar. La lateral del circuito interior para quien se desplaza procedente de la calzada Ignacio Estragoza con rumbo hacia la avenida Oceanía está afectada. Carriles centrales también. La recomendación de siempre no detenerse para observar qué es lo que está pasando porque pueden generar algún riesgo. Se ha detenido en estos momentos, Lili, la circulación de carriles centrales precisamente para la maniobra que van a realizar en estos momentos los bomberos. Pero pues sí está complicado, ya se está sentando la circulación. Si vemos así y ajo de buen jubero, lo que está afectando es hasta por lo menos la incorporación con el viaducto. Así es de que hay que tomarlo en cuenta. Va a estar detenido por algunos minutos mientras se realizan estas maniobras por el riesgo que conlleva lo que van a hacer en estos momentos. Así es de que a manejar con mucha precaución. Aparentemente han llegado familiares de esta joven mujer a bordo de otro vehículo. Ya se están acercando en un vehículo que ya se está estacionando aquí. Vienen corriendo pues para ver cómo se encuentra su familiar. Pero sí, evidentemente, pues mucho nerviosismo, mucha angustia que tienen estas familiares que ya han llegado y van corriendo ahí justamente para ver cuál es el estado de salud de esta joven mujer que quedó prácticamente impactada y abrazando un poste aquí en el Boulevard Puerta Aérea. Qué fuertes imágenes, la verdad es que qué desesperación de los familiares de esta angustia de no saber cómo se encuentra. Ojalá que ya viéndola ya puedan un poquito ya, y ella también estar más tranquila. Y sí, complicada la situación y las maniobras por los autos y el transporte público que va por ahí. Ojalá que pronto puedan restablecerse y que esta mujer pues esté muy bien. Bien, mi querido Ramón, ¿seguimos pendientes de este incidente si así lo consideras más adelante, te parece? Porque sí se me parece que va a estar como complicadona la cosa. Sí, por supuesto, estaremos atentos, ya cortaron este cable, ya afortunadamente ya pues se reduce el riesgo, sigue detenido los carriles centrales, hasta allá quedaron los cables. Vemos al bombero, Kevin, si me ayudas, al bombero que está ahí realizando maniobras con estos cables que quedaron ahí tendidos, por eso es que se detuvo la circulación. Era otro riesgo, pero ya están soltando en estos momentos la vialidad, así de que poco a poco se comienza a normalizar todo aquí en el Boulevard Puerta Aérea. Sí, solo queda pendiente nada más el transporte público. Vamos a ver qué onda, qué pasa con eso. Ramoncito, muchísimas gracias. Seguimos pendientes. Por supuesto, pendientes. Buen día. Buen día. Con estas imágenes hacemos una pausa y regresamos. Regresamos contigo, Ramón Ramírez, Aravenustiano Carranza. Toda la actualización de este choque ya nos lo reportabas. ¿Cómo van las cosas? Adelante. Muchas gracias, Ana. Pasada las 6.30 de la mañana se registró este aparatoso accidente en donde una mujer quedó prensada prácticamente en la cabina de este vehículo particular con placas del Estado de Morelos. Y es que aparentemente perdió el control de la unidad, trompeó en carriles laterales y terminó impactada en un poste que se encontraba justamente en este sitio. Ha amanecido, ya se puede observar con mayor precisión cómo quedó este poste que estaba aquí y que lo arrancó de la base y terminó a unos metros de distancia de este choque. El vehículo quedó completamente destrozado. Por fortuna, las bolsas de aire ayudaron a que se aminorara la lesión para esta mujer que fue rescatada. Tuvieron que arrancar la puerta de esta unidad. El volante vemos cómo quedó prácticamente también destrozado y la mujer ya está siendo atendida en una ambulancia de la Secretaría de Salud. Los daños colaterales de este aparatoso accidente es, por supuesto, la afectación vehicular que se tiene sobre los carriles laterales con dirección hacia la avenida Oceanía, hacia la zona de la raza. Esto para quien viene de la calzada Ignacio Zaragoza o bien de la zona del viaducto. Ese es uno de los daños colaterales. Otro más es los cables que tiró, que estaban prácticamente tendidos de este poste hacia las luminarias que abastecen de luz los carriles centrales del circuito interior. Dos de ellas se encuentran apagadas. Sin embargo, ya ha llegado personal del gobierno de la ciudad, de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil para valorar estos daños. Elementos policíacos, bomberos ya han retirado sus unidades para aminorar la afectación vehicular. Aunque sigue cerrado en los carriles laterales, la mujer está siendo atendida aún en esta ambulancia, pero afortunadamente todo poco a poco comienza a avanzar. Han llegado, como bien lo vimos hace rato, sus familiares de esta mujer que estaba muy asustada con algunos golpes contusos. Nada de gravedad, por fortuna, pero es el reporte que tenemos de momento. Nosotros, por supuesto, estaremos atentos a la reapertura del circuito interior y al retiro de esta unidad que será trasladada al Ministerio Público. Perfecto, pues gracias por esta actualización, señor Ramón Ramírez. Estaremos al pendiente de la reapertura de esta vía, porque pues sí, ya en carriles centrales ya se está complicando mucho la vialidad. Gracias, nos vemos más adelante. Cuando usted lo ordene, gracias. Buen día. Buen día.